Y respecto a la música, la música que se hace hoy día, donde los ritmos urbanos están como muy en boga y parece que está esta linda tradición de cantar con una guitarra fuera quedando más de lado, ¿cómo lo ves? No, eso nunca queda de lado. ¿Nunca queda de lado? No, nunca queda de lado. Yo tengo el privilegio de compartir con muchos de estos chicos jóvenes, porque mi hijo Bastián es uno de los productores más importantes que hay acá en Chile y en Latinoamérica, de hecho ahora se va a México. Entonces hemos compartido mucho y conozco muchísimo de la música urbana, no solo de acá, de afuera. Pero responde a las modas que siempre han habido, antes de la Shebaía, después, no sé, va cambiando, va cambiando. Hay muy buena música en la música urbana, hay que decirlo, y seguramente ya viene de hace mucho rato, ¿cachai? Con Residente, en esa época, y van a quedar siempre los mejores. Hay Bad Bunny, tremendo, Baldwin, Rosalía, no sé, hay tantos, hay Pablo Chile, en la canchile. ¿Te gusta Pablo Chile? Me gusta, sí, tiene cosas interesantes, del mismo Marciané, que, o sea, nadie se transforma en un fenómeno por casualidad, ya viví que él lo dijo, si tú vendes un millón de discos, en ese tiempo se vendían discos, no cuestiones, ¿cachai? Porque le preguntaron por Britney Spears en esa época. En el fondo era una pregunta capciosa para decirle que en la música súper mal y superficial, dijo, no cuestiones a alguien que ha vendido un millón de discos. Marciané que es de los más escuchados, ¿cachai? Administra bien tu fortuna, Marciané, que no te la chupí. ¿En serio? Y no andí de regalándole cosas a la gente, ¿cachai? Que cada uno se gane lo suyo, güey. Guarda, invierte, compra, güey. Y pásalo bien, no gastes como yo. ¿Te gastaste mucho? Sí, gasté, pero gasté en cosas de familia, ¿cachai? ¿Pero andás regalando cosas? ¿Ah? ¿Andás regalando cosas como...? Yo sí, pues yo nunca presté plata, yo la regalo, si tengo la doy, porque es muy incómodo andar pidiendo la plata para estar, de vuelta, ¿cachai? No vas cobrando, o sea. Sí, pues. Entonces yo prefiero regalar cosas en seres que se necesitan, ¿no? Ajá, sí. Si alguien necesita algo, ¿cachai? Y te regalo la guitarra, no te voy a dar la plata, quiero ver que la tengáis y que la vayáis a tocar, ¿cachai? Mira. Sí, pues. Me dicen que ya están llamando por teléfono. Sí, no, lo estoy regalando, ni una hueá. Marciané que está regalando, Pailita. Yo no. Ahora el turno de ellos. Ellos tienen mucho más plata, yo nunca gané la plata, ni la voy a ganar la que están ganando ellos.